hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas ayacucho fudoclub versus alianza lema se enfrentarán por la jornada 18 torneo clausura liga 1 pexon 2022 el equipo local llega a este encuentro luego de vencer por la mínima diferencia a sport huancayo mientras la visita viene de un triunfo de 2 a 0 frente a mi nacional este partido está programado para el día martes 25 de octubre a las 15 horas de perú la universidad san martín jugará la liga 2 el próximo año en los últimos días se filtró una información que indicaba que el club de santanita iba a desaparecer y no iba a participar en el siguiente año en la liga 2 no obstante radio evasión se contactó con uno de los directivos del elenco para consultarle sobre la posibilidad a lo que indicó que el proyecto sigue si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo